Ok, ahora sí, creo que ya, ¿sí? Ok. No, es que sí me sentí como juzgado, es que de repente, sí en ciertas ocasiones sí trato de como que ser, como que todo salga bien, vaya, pero no siempre todo sale bien y me estresa muchísimo. Buena frase. Bueno, este, ay, así es este, perdón, me equivoqué. No te estoy juzgando, no seas así, no es cierto. No, pero sí tiendo a ver muy fijo, como así. No sé, siento que sabes algo, que es como cuando tus papás te, saben algo de ti y es como de, ah, mierda, y todavía le sigues mintiendo. Algo así. Pues, ahora sí, ya vamos a empezar. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos escuchen, este es su podcast, donde ninguno de nosotros es experto, pero opinamos como si lo fuéramos. Mi nombre es Gerson García y el día de hoy tengo una gran invitada, una persona que a pesar que conozco poco, muy poco, me ha dado una de las mejores crisis existenciales que en no sé cuánto tiempo. Anaí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias, este, muchas gracias por venir, gracias por darte el tiempo y por, este, apoyar siempre el canal cada, desde el primer episodio. Bueno, quiero creer que sí lo has apoyado. Sí, de hecho sí. Ok, pues muchas gracias, la verdad, este, también a quien nos está ayudando en cámaras, muchísimas gracias. Aunque de ustedes no la vean, ahí está presente. Sí existe. Y, bueno, pues vamos a ver cómo sale este tema, ojalá que salga bien. Y, bueno, sabemos que la educación es un tema que siempre se ha platicado y debatido. Hemos logrado entender que en muchas ocasiones, si nosotros no podemos o no logramos un objetivo, quizá es por el proceso que estamos llevando a cabo, que no nos beneficia. Y una forma de confirmar esto es de que sabemos que hay ciertas formas de aprender, que pues es la kinestésica, la auditiva y la visual. Y, bueno, esto, lo poco que pude estudiar, sé que es parte o una, algo con lo que empieza lo que es la psicología educativa. Pero, precisamente, quiero que hablemos un poco de eso, de tu carrera y de cómo es trabajar con niños y niñas. Ok. Es una experiencia muy, es una experiencia muy gratificante, justo porque con los niños, con los niños tienes una manera de trabajar distinta que con los adultos. Porque en ellos tienes más franqueza, o sea, los niños te pueden decir tal cual qué es lo que está pasando y qué no. Ok. Sin embargo, hay momentos en los que tú tienes que ir explorando y tienes que buscar la manera de conocer lo que quieres conocer. Claro. Porque hay niños que de pronto también, así como hay unos que hablan mucho, hay otros que... Hay muy retraídos. Exacto. Sí, yo era uno de esos. ¿Sí? Sí, sí, yo sí. Ok. Ok, entonces, al final le cuentas, pues sí, me doy cuenta que los niños normalmente no tienen filtros. Ninguno. Y eso te das cuenta de cómo se comportan y demás, ¿no? O sea, si por ejemplo los papás se dicen groserías, al otro día luego el niño las empieza a repetir y ya te das cuenta de, ah, no, a este niño lo tratan con groserías. O su familia vive en un ambiente de efectivamente eso, ¿no? Sí, sí, un ambiente muy hostil. ¿Tú crees que hablar con groserías es 100% hostil? No, depende cómo sean esas groserías. Porque también hay veces que son muy dirigidas hacia los niños. Ok. O sea, así como los llegan a llamar estúpidos, cosas así. Pendejo. Exacto. Ok. También puede que sea dirigido hacia ellos o puede que sea en el mismo ambiente. O sea, diría que se vuelve hostil cuando es en el mismo ambiente. Ok. ¿Y cómo podrías explicar eso? ¿Cuándo no es hostil y cuándo sí es hostil, por ejemplo? Eso es un poco raro de definir. No, no. Pero pienso que sí tiene que ver porque los niños se van acostumbrando a ese tipo de dinámicas. Y hay niños que sí llegan a repetirlas, como decías. Pero hay otros que no, justo porque los mismos papás los detienen. Ok. Pero también luego por eso se hacen más retraídos, ¿no? ¿Tú crees? Yo he visto varios casillos así que pasa eso y se vuelven reprimidos y resulta que ya cuando están en la secundaria prepa se vuelven un cagadero los niños. O sea, sí me ha pasado verlo. No sé si sea parte de él o… Pues tiene que ver justo con la crianza, ¿no? Ok. O sea, cómo se van… Cómo los papás los van tratando desde que son niños y yo creo que tiene que ver con eso que me estás diciendo. Ok. Bueno, entonces, ¿tú trabajas con niños aproximadamente de qué edad? Pues más o menos de cinco años hasta la preadolescencia como a los doce años. ¿Doce años? Trece, así ya máximo. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿Con qué niños o con qué pacientes vamos a ponerlos te gusta tratar? ¿Con qué rango? Más o menos como de los siete a los diez. Es un rango que me gusta más. ¿Por qué? Pues en primera por el vocabulario, el lenguaje. Porque es más claro. Ok, ok. Principalmente porque hay niños más pequeñitos que luego no les entiendes muy bien. Sí, sí, sí. Y la otra porque lo que te decía, son muy francos y como decías, no tienen filtro. Entonces, los niños te dejan saber muchas cosas de ellos. Sí, claro. A diferencia de cuando ya eres preadolescente, ya sabes, ¿no? Como muchas cosas que quizá te pueden dar pena, quizá sabes que no las deberías de decir. Son más reservados para decir las cosas. Ok. Y muchas veces cuando llegan es como, pues a mí me trajeron. Pues es porque ellos quieren que venga, pero yo ni siquiera quiero venir. Sí, siempre, bueno, yo he visto que sí tiene, si no el cien por ciento, pero sí al menos un noventa y tantos por ciento, siempre es ese tema, ¿no? De que, es que yo no quería venir. Exacto. Y siempre toman la terapia más de a huevo y lo que he aprendido en estos seis meses más o menos, que, pues, he ido a terapia, es que, pues, eso no ayuda a ni madres. Porque realmente, o sea, todas las tareas que tú tienes que hacer en tu semana o, bueno, dependiendo cada cuánto tiempo, entonces, pues, no las haces y simplemente las dejas y ya. Y, pues, no sirve nada, es pérdida de tiempo, quizá pérdida de dinero y, pues, te frustras más, ¿no? Bueno, tú como paciente te puedes llegar a frustrar más y puedes llegar a tener muchos más problemas, ¿no? Pero, no solo se trata del compromiso que llegan a tener los niños, porque los niños pueden decir, pues, a mí me traen, sino que haz de cuenta que los niños llegan como el chivo expiatorio o llegan, o haz de cuenta que es como la punta del iceberg, porque de repente empiezas a explorar y te das cuenta que el desmadre no es nada más el niño. El niño, sí, claro. Que el niño es, este, conflictivo porque resulta que el papá le pega a la mamá o hay muchos problemas. Cosas similares, sí. O porque ve que su papá o su mamá te engaña al otro y cosas así, ¿no? Sí. Quiero imaginar que sí. Sí, más o menos por ahí va. ¿Y si te ha tocado algo así? ¿Qué? Exactamente. Así que de repente, no, pues, es que mi mamá llega con su amigo y se quedan en su cuarto, o mi papá llega con su amiga y... No necesariamente que me revelen eso. Pero sí, sí lo has llegado a notar. Sí. Está cabrón. Sí, pero también hay cosas más cabronas que me han dicho. ¿Sí? Mucho. Ok, no quiero saber. Bueno, sí me interesa, pero creo... En otro momento lo platicamos. Ajá, quizá yo creo que fuera de cámaras. Sí, yo creo que sí. Sería mejor para... Sí. Pues, por muchas cuestiones, ¿no? Personales, profesionales y demás. Sí. Ok, y bueno, ¿cuánto tiempo estuviste estudiando esta carrera? Que, bueno, obviamente psicología. Y con esta especialidad. Pues... Bueno, no sé si se pueda llamar especialidad o algo así. Sí, en realidad sí, porque también hay otras áreas de psicología. Entonces, yo te podría decir que yo sigo en formación, pero no porque no haya terminado la carrera, sino porque terminas la carrera y de alguna forma también tienes que seguirte preparando. Claro. Porque, pues, hay más técnicas o de pronto también tienes que refrescar conocimientos. Ok. O sea, retomar el libro que dejaste en primero y... ¿Algo así o...? Tomar cursos, diplomados. O sea, eso me refiero. Ok, ok. Perdón. Pero también... Sí, de repente ayuda, ¿no? Ese tipo de... Estudiar de repente y retomar... Tus apuntes y demás. Sí, por supuesto. Ok. Esto está chido. Entonces, ¿cuánto tiempo me dijiste? Bueno, prácticamente me aventé cinco años, pero porque hubo como dos paros en la escuela en la que estuve. ¿En qué escuela ibas? Estuve estudiando en el Politécnico, en el SIG Santo Tomás. Ok. Es bien raro conocer a alguien que, pues, es de psicología o algo así. De, por ejemplo, una escuela como lo es el IPN, porque tenemos como que bien estereotipado esa parte. Es más común. En donde es común, todas las licenciaturas a la UNAM y los ingenieros van para poli, ¿no? Es súper raro, pero está chido, ¿no? Sí. ¿Tú consideraste que tu proceso en la escuela fue bueno, fue malo, fue regular? Diría que regular, porque también había veces en las que era muy pesado. Y no te puedo decir que todo el tiempo estaba bien convencida de que ya iba a terminar la carrera. De hecho, hubo más o menos unas dos veces que yo ya decía, ya, yo ya no quiero seguir. ¿En algún momento te llegaste a cuestionar de que tú no servías para la psicología? Sí. ¿Sí? Sí, de pronto cuando... ¿Muchas, pocas o más o menos? Yo creo que más o menos, porque había varias cosas que sí me gustaban mucho, pero de pronto había algunas actividades que no salían como yo quería. Ok. Y sí decían, maldita sea, creo que esto no es para mí. Ok. Y me frustraba. Ok. ¿Tú crees que los psicólogos son las personas que tienen más frustración? ¿Frustración? Sí. ¿Sí? Sí, necesitas demasiada tolerancia a esa frustración. En todo sentido, desde la preparación hasta el momento en el que estás ejerciendo tu carrera. Claro. Necesitas mucha tolerancia. Sí, porque el trato con las personas es muy cabrón. Yo creo que sí. No, sí, sí. Siendo honesto, sí. Yo estuve mucho tiempo en atención a clientes. En atención a clientes. Este, y sí, o sea, tú les dices, nada más pulse el botón rojo, por ejemplo, de su control y ya, va a funcionar. Y él dice, ah, pero es que le apreté primero el verde, después ¿qué hago? Y es como de, no, señor. Dije el rojo. Exacto. Entonces, no, no, no me quiero imaginar, bueno, sí me imagino, pero no llego a entender qué tan complicado es, pues, efectivamente ya llevar a más de una persona en este proceso que es precisamente, pues, las terapias y demás. Entonces, tú me comentabas hace un momento que, este, sí lo, sí considerabas que, pues, era complicado, bueno, más medio complicado y ciertas actividades. Entonces, tú, ¿tú qué consideras dentro de esas actividades que quizá no te están sirviendo o quizá, este, ya no les ves utilidad o crees que todo tiene una utilidad al final de cuentas, pero no la has sabido acoplar o qué puede llegar a pasar? Pues, pienso que todo es de utilidad, pero tienes que irlo adaptando de acuerdo a las necesidades de tu consultante y también, pues, depende cómo lo vayas usando, pero sí pienso que todo es de utilidad. Todo es de utilidad. Nunca has llegado como de, y esto, bueno, dentro de la carrera nunca llegaste a pensar que esto, en qué carajo momento. Por supuesto que sí, tenía una, una asignatura que se llamaba, ay, no me acuerdo, era como espíritu politécnico, una cosa así. Qué raro. Sí, definitivamente eso no me sirvió de nada. Ah, pero sí hubo algo, pero que no fue de, de la carrera, como tal. Exacto. Ok. Pues, era una asignatura que había que cursar. Ok, que, que, que es como las que todos meten nada más para tener, este, puntos, ¿no? Sí, de hecho. Sí, sí, en la UNAM la conocen como estéticas y así. Está súper, que, bueno, o sea, está chido, pero también no. ¿Por qué sí? O sea, yo considero que está chido porque a lo mejor hay ocasiones en las que tú te esfuerzas demasiado y no te salen las cosas como tú quieres, así como tú lo mencionas, y a lo mejor ya eso te da una pequeña ayuda para seguir adelante, pero no porque, pues, entonces, gente que no hace nada, puedes sacar mucho provecho de eso. Ah, ok. O sea. Entiendo el punto. O sea, es como un bien y un mal dentro de... Depende para la persona. Ajá, exacto. Depende para quién lo ocupe. Ajá. Si eres una persona que se la pasa copiando, obviamente, ¿para qué? Sí, exacto. Sí, entiendo. Fíjate que cuando fue, pues, en el episodio antepasado, hablamos de los estudiantes en pandemia y con mi sobrina. Ajá. Ella me menciona que, pues, en todo momento... Que ella siempre ha copiado. Bueno, no siempre, pero sí ha tenido sus momentos en donde copia o pasa tareas. ¿Tú lo llegaste a hacer? Ya en la carrera. Sí, en algunos momentos. ¿Tú consideras que todos lo hacemos? No me consta. No me consta, pero pienso que dependiendo de la situación... Sí, sí lo llegan a hacer. Ok. Digamos. Sí, más que nada, puede llegar a pasar cuando son unas asignaturas que son como muy fuera de lo que es tu propia carrera, por ejemplo, en cuestión universidad, porque ya he tenido como ciertas pláticas con amigos, un amigo de diseño gráfico, no, de ciencias de la comunicación, perdón, el cual, pues sí, tal cual me dijo, es que en estadística nos pasábamos la tarea todos, pero ya cuestiones de edición, cuestiones de hacer un fotografía y demás, pues ya lo teníamos que hacer ya cada quien, pero ya materias que no servían, pues sí, chinga su madre, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿tú sí consideras que muchos lo podrían hacer? Sí, en diferentes momentos. Ok. ¿Y tú lo consideras bueno o malo? A eso ya entra una cuestión más de moral, ¿no? Pero desde mi perspectiva, pienso que, ay, no me encantan las palabras bueno y malo, pero pienso que dependiendo la situación, podrías recurrir a hacerlo. Ok. Eso es lo que pienso. Sí, 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 si es de cada tarea, pues obviamente ya no, pero de repente que tuviste un problemilla mayor y sabías que esa tarea la tenías que hacer. Sí, no te puedes llevar toda la carrera con copiar y todo eso. Sí, claro, obviamente no. Sí, imagínate, imagínate que un cirujano llegue y, ah, chinga, y en los apuntes que me pasaron no venía esto. Tenía que anestesiar al paciente. Exacto. Sí, o sea, está súper cagado. Entonces, bueno, volviendo al tema de tu escuela, me dices que estudiaste en el Politécnico Sanque. Santo Tomás, en el SIG Santo Tomás. SIG Santo Tomás, perdón. Sí. Tengo un problema para pronunciar. Ok, entonces, ¿tú en esa escuela consideras que había buenos maestros, que había malos maestros? Pienso que había buenos maestros, pero de pronto no sabían cómo manejar la, o sea, la manera en la que repartían las materias. Ok. Porque definitivamente unos eran mejores para unas cosas que para otras. Sí. Y puedo decir que también en algún momento me llegaron a comentar, después del paro o antes del paro, que había unos maestros que pasaban, ah, porque en esa escuela había optometría. Sí. Este, psicología. Hay otra que no recuerdo. Bueno, otra que no recuerdo. Pero el punto es que de pronto me llegaron a decir como que unos maestros de una área estaban dando clases en otra. Y yo dije, no mames, pues, ¿cómo van a dar clases de eso? Cuando no es su área. Exactamente. Ok. Y bueno, ya nada más para finalizar en cuestión de tu carrera. Bueno, no, todavía vamos a tocar otros temas ya, pero ya casi para cerrar esta parte. Cuando tú estudiabas, bueno, primero, antes que esto, ¿qué te llevó a decir, quiero ser esto, quiero estudiar psicología, quiero ayudar precisamente a los niños y no, por ejemplo, a matrimonios, ¿no? Un ejemplo. Pues, de un inicio, era algo que comentaba el otro día en un video que hice, justo yo sabía más o menos desde la secundaria, o sea, ya estaba... Ya tenías una idea. Decidida, ajá. Ya era como, yo quiero ser psicóloga. Pero... Ya era un 90% seguro de que lo querías. Sí, sí, definitivamente. Pero escuchaba opiniones en todos lados y me decían, te vas a morir de hambre, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Sí, las humanidades siempre ha sido como para morirse de hambre. Filosofía, sociología, no se diga. Que, bueno, al final de cuentas creo que es más que nada por la sociedad en la que vivimos, por la cual, pues, no se encuentra mucho, mucha oportunidad de trabajo para ese tipo de carreras. Pero, por ejemplo, te vas a Inglaterra y hay un chingo de gente que ha estudiado eso y viven de un libro, ¿no? Por ejemplo, entonces... Pero continúa, perdón. Estaba, entonces, diciéndote que... ¿qué? Que ya desde chica tenías como la idea. Sí, más o menos como a los 13 años yo ya estaba decidida que quería eso. Pero, te digo, escuchaba opiniones por todos lados de te vas a morir de hambre, no te dediques a eso, mejor estudia lo mismo que estudió tu hermano, cosas así. Pero, a pesar de eso, pues, yo ya estaba decidida, me gustaba. ¿Qué te recomendaban que estudiaras? Entonces, por ejemplo, mi hermano estudió relaciones comerciales y me decían, ¿por qué no te dedicas a lo mismo que él? Y yo así como, pero a mí no me gusta, yo no soy buena en eso. Sí, claro. Y de todas formas me decían, o sé abogada, o sé doctora, sé otra cosa. Y yo, pero no me gusta, no quiero. Y además, pues, soy una persona muy necia. Ok, entonces, ¿en un momento lo llegaste a sentir como un reto personal? Sí, definitivamente. Ok. ¿Consideras que en algún momento también llegaste a cursar toda tu carrera nada más por llevarle la contraria? Eso no lo había pensado. Bueno, porque luego suele pasar. Perdón, veo mucha tele y hay muchas tromas de ese tipo, entonces, sí me lo imaginé. A lo mejor, y sí, ¿no? Porque todos dicen que no voy a poder, lo voy a hacer. Exacto. No, realmente no, no creo que me lo haya tomado tanto así, pero lo veía más por algo que yo quería. Ok. Pero sí en algún punto era como, lo voy a hacer porque también me están subestimando. Ok. Entonces, sí. O sea, sí hubo como un 50-50. Más o menos. Bueno, no, yo creo que es un poco más. Tal vez menos. Eso es más de por tu persona, porque te gustaba, y un poquito menos. Del reto, como decías, sí. Ok. Y, bueno, volviendo a retomar esta cuestión, ¿qué fue eso que te llamó la atención? Porque, por ejemplo, contándote así personal, que ya lo he contado, o sea, yo de niño veía, bueno, leía Spider-Man. Y leía, no me acuerdo si en algún momento, no, vi la serie de los noventas y sabía que, pues, era un vato que era muy listo y tomaba fotografías y salvaba al mundo y cosas así. Entonces, yo desde niño me creé esa imagen de que yo quería ser Spider-Man. No. Sí, sí, lo sé, es muy tierno. Y, pues, este, pasó el tiempo y era como de, ¿cómo chingados voy a hacer Spider-Man? Pero ya, obviamente, ya encontré como esa herramienta en donde puedo salir en los, bueno, puedes estar en los medios, puedes tomar fotografía, puedes hacer radio, puedes hacer, este... Igual, disfrazarte cuando tú quieras, ¿no? Exacto. Ah, eso siempre, eso cada noche. Mi pijama es de Spider-Man, es lo que tú no sabes. Ok. No, no es cierto. No, y este, y por ejemplo, también lo llevé a esa parte de donde efectivamente quería quizá no salvar a la gente, pero sí, pues, en algún momento como ayudar a concientizar a la gente. Y por eso salió este proyecto. Entonces, es como que, no sé si esté cumpliendo el objetivo, pero... Ya se verá. Poco a poco, exacto. O sea, poco a poco. Entonces, eso, bueno, al menos esa es mi historia y por qué quiero estudiar ciencias de la comunicación. Entiendo, pensé que ibas a decir por qué quiero ser Spider-Man aún. También, también quiero ser Spider-Man. Oye, uno crece y nunca, nunca deja de querer ser Spider-Man, sino que clase de persona eres, ¿no? Ok. Y, bueno, entonces, contigo, ¿qué fue ese caso? ¿Qué fue lo que movió? ¿Qué fue lo que lo originó? Pues, no sé. A lo mejor cuando... Pienso que esto fue como desde que era mucho más pequeña. O sea, te digo que yo lo definí como a los 13 años, pero pienso que cuando era mucho más pequeña, sí escuchaba mucho acerca de la maldad y muchas cosas que iban en contra de mí. Pero era muy pequeña, realmente tendría como 5 o 6 años, tal vez. Ok. Y era como esta idea de, yo tengo que cambiar a la gente, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que existir esto? Tanta maldad y demás. Ok. Pero bueno, pues, era muy pequeña. Y actualmente ya no pienso de esa manera. Conforme fui estudiando, me fui dando cuenta de muchas cosas y aún a la fecha me doy cuenta de muchas cosas con las que estoy de acuerdo, muchas con las que no. Y mi perspectiva ya no es exactamente igual, como de yo tengo que cambiar a las personas. Sí, claro. Definitivamente ya no estoy pensando en que los tengo que cambiar. Pero sí sigo teniendo esa idea de poder ayudar, poder apoyar. Ok. Para brindar también mayor calidad de vida a esas personas. Sí, claro. Y si está en mis posibilidades, pues, hacerlo. Ok. Excepto cuando alguien te dice que quizá nuestra vida es... es este... Está basada en el materialismo y es vacía. Sí, sí me quedé bien dañado ese día. Sí, ¿no? Es que era parte de unas tareas que yo tenía que hacer. Pero era una imagen de Snoopy. Sí, lo sé, lo sé. Todo inició con una imagen de Snoopy. ¿Cómo? O sea, ¿qué pasó ahí? Estuvo raro, estuvo raro cómo llegamos de una imagen de Snoopy a... a cómo decir que... Pero, o sea, ya estábamos hablando de teorías y no sé... Sí, está cabrón. De marxismo y eso. No, marxismo no, ¿sí? Yo sé que no. No, no. No, no hablamos de eso. Yo dije, ah, chinga, ¿cuándo incité a las masas a rebelarse? Sí, o algo así. No, pero, o sea, sí, está chido tu manera de pensar. Está chido que, pese a que no quieres cambiar a la gente, sí quieres ayudarla, ¿no? Y creo yo que eso es algo fundamental para precisamente trabajar con... Bueno, trabajar de algo como lo que tú estudiaste, que es la psicología. Ya sea la rama que sea, creo yo que sí necesitas como que siempre tener ese pensamiento. Yo he conocido igual a otras personillas, las cuales me mencionan que, como han sufrido, fueron a terapia y de ahí quisieron ser lo que vieron, ¿no? Entonces no sé qué tan positivo, qué tan negativo puede ser. Yo considero que es positivo el hecho de... ya experimente este dolor y no quiero que nadie más lo experimente. Pero creo que en ciertas ocasiones sí es muy necesario experimentar ciertas fases de dolor. No tan cabronas, pero sí una que otra. En el aspecto emocional. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. No, en la tortura. Sí, no, no, no. ¿Quién dijo tortura? Ajá. No, este, en el aspecto emocional precisamente. Sí. Entonces, creo yo, no sé qué tan bien esté. Tú dime. Pues... Tú eres la experta aquí. De inicio, de inicio pienso que cuando vamos a terapia, digo vamos porque también ha sido algo que yo he utilizado. Sí. Este, pienso que sí es enfrentarte a muchas cosas. Principalmente a la crítica social. ¿Sí? ¿Por qué? Yo sí lo he visto. Bueno, al menos yo crecí en un ambiente algo tóxico, en cuestión familiar. Y no, también con amigos. ¿Sí? Sí. Entonces, este, sí me costó trabajo decir voy a terapia en mi casa y con mis amigos. Pero ya después dije, chinga, que les valga verga. Si voy o no voy. Entonces, aparte pues también me ayuda mi forma de ser que soy un poco más introvertido. Entonces, sí como que me da penilla decir como que ciertas cosas. Ok. De hecho, pensé dos veces al mandarte el link del primer episodio. Ajá. O sea, sí lo... ¿Por qué? ¿Qué pensabas? O sea, tenía pinche pavor de... Es más, ya lo quería mandar a la chingada sin subirlo. Por... Por... Precisamente por ese pavor. Ajá. Pero creo yo que también esa es una parte, ¿no? La crítica social. Sí en muchas ocasiones influye cuando uno va a terapia o cuando apenas empieza a ir o cuando quiere ir a terapia. O sea, ¿te refieres a esta parte de que muchas de las personas que llegamos a ir lo siguen viendo como... Ay, es que estás yendo pero vas a perder dinero, vas a perder tiempo o vas a ir porque... La típica de porque estás loco y esas cosas. Algo así, algo así. No, no tanto de... Vas a perder dinero, pero sí algo más cercano al... No mames, vas a terapia, güey, no mames. Yo... Yo me chingo una chela, ¿no? O sea, y es como de... Ah, puta madre, no me ayudan mucho esos comentarios. Ajá. ¿Sí me explicó? Ajá. ¿Por qué? Porque la raza es así, es pinche ojete de vez en cuando. Pinche ojete. Sí, la raza es ojete. Sí. Realmente sí. Pero, no sé, tú... Tú me seguías comentando que cuando uno va a terapia... Ah, lo que te decía es que de alguna forma es enfrentarte a muchas cosas, no solo a los miedos, sino también a muchas cosas que de pronto no te das cuenta y con tu terapeuta justo pasa eso. O sea, te vas dando cuenta de varias cosas y te generan... Pues te generan incomodidad y también este darte cuenta a veces no es muy satisfactorio. Ah, sí, claro. O sea, como decir, maldita sea, no me había dado cuenta justo de que está pasando esto. Sí. Pues no. Sí, sí, sí. No es muy agradable a veces. Eso sí. Sí, sí, sí. Sí, te das cuenta de qué tan incómodo eres, de qué tan problemático eres. Pues sí, porque también de alguna forma te vas haciendo responsable de cosas, de tus acciones y ya no solo es como el decir, ah, pues es que allá son de esta forma, de esta otra. Sí, claro. O sea, sino que también que tú veas hasta qué punto influye lo que tú estás haciendo o diciendo. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Fíjate que en un momento yo tuve como que esa situación en donde decía, no, todo el pinche mundo está en contra de mí. Pero yo obviamente gracias a esto ya me empecé a dar cuenta y dije, ah, no mames, si la cagué bien cabrón. Entonces, no se trata de pedir perdón, sino se trata de ver la manera de cómo remediar eso, ¿no? Aunque en muchas ocasiones no lo hay. Ajá, no hay oportunidad. No hay oportunidad, pero cuando lo hay, ver la manera de cómo, ¿no? Y eso, creo que eso te abre muchísimas puertas. Y no sé qué, qué... Es precisamente lo que te mencionaba, que creo yo que todos deberíamos de sufrir en algún momento para precisamente tener como que estas experiencias que nos ayuden a cambiar poco a poco y a ser mejores personas también. Porque sí está el mundo en el que vivimos está de la chingada. Eso me queda perfectamente claro. Algunas partes más que otras. Algunas partes más que otras, sí. Pregúntale a África. Están de la chingada. Y pues... No vayamos tan lejos. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene como un año, más o menos, de lo que pasó con George... George Flyer. Flyer. Un afrodescendiente en Estados Unidos. Que... Creo que no pagó completo. No sé qué pasó y lo mataron por asfixia. Entonces, pinche... Pinche gente dañada, pero... Nos estamos alejando del tema. Sí, nos estamos desviando. Pero, bueno, entonces, este... Qué chido. Qué chido pensamiento te traes. La verdad, este... Gracias. Eso me agrada mucho de la gente. Que, pues, sí, efectivamente, no piensen solamente en ellos. Eso habla muy bien de las personas, creo yo. Y, bueno, entonces, vamos a continuar con lo siguiente. Que es... Bueno, ya entendemos un poco de tu carrera. Y tú recomendarías tu carrera y por qué la recomendarías. O por qué no la recomendarías en algún momento. Pregunta difícil. Pienso que... Pienso que las personas sí deben tener hasta cierto punto algunas aptitudes. Y también el gusto, la tolerancia, para poderla cursar. Ok. Y también pienso que es muy válido en algún momento decir esto no es para mí. Ok. A mitad de carrera o desde un principio. O ya a finales. Depende de la persona. Ok. O sea, digo que a mí en diferentes momentos sí me llegó a pasar. Que decían... Sí. Esto no es para mí. ¿Y ahora tú consideras que sí es para ti? Sí. ¿Por? Me gusta. Me gusta mucho. Ok. ¿Sí te llena? Sí, definitivamente. Me gusta mucho. Está chido. Está chingoncísimo. Está súper chévere. Ya... Es que muy pocas veces realmente encuentras gente que dice, sí, esto me llena completamente. Lo que hago me llena. Punto. Sí, exacto. Y porque ves a mucha gente que dice, es que trabajé de esto o terminé haciendo esto porque mi papá quería que yo lo fuera. Ay, qué horror. ¿No? Y es horrible. Sí. Y desgraciadamente todavía pese a que ya hemos cambiado entre comillas como sociedad, seguimos viviendo cosas como esas, ¿no? Sí, por eso justo también digo, qué bueno que no los escuché. Porque me decían, como te decían. Sí, sí, sí. ¿Por qué no estudias otra cosa? ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Y digo, qué bueno que no los escuché porque, pues también para mí es una oportunidad el poder ejercer mi carrera. Ok. Porque igual hay mucha gente que no puede hacerlo. Sí, claro, que termina su licenciatura y tiene que terminar como gerente en no sé qué consente. Y sí, está de la chingada. Sí, está muy chingada. Sí, sí, sí. Pero qué chido que tú, que tú sí pudiste lograr esa parte. Este, dime. ¿Cómo? Apareció un cartelito con los artistas que decían, ¿está corriendo? Sigue corriendo. Ok, vamos a… ¿Tiempo? ¿Tantito? ¿Pausamos? Eso lo corto. Lo corto en el... ¿Ya te acabaste tu paupa? ¿Te acabaste las paupas? ¿Los dos? Quedan dos por una. ¿Chelita? ¿Para ser el tipo de... ¿Sí? ¿Sí sabe a rojo? ¿Sí? Sí. ¿Al cual se puede? Si se llega a terminar la grabación, hay sin la imagen. ¿Para checar por lo bueno? Sí. Sí, no. A lo mejor ahí fue el interno del teléfono. Quiero creer. Ahora sí. ¿En qué íbamos? Mi memoria es muy mala. Ah, ok. Gracias. Gracias. Qué buena que la tenemos. Sí, gracias. No, mi memoria no es muy buena. Sí, tampoco la bien. Esas cosas. Y bueno, regresamos. Termina tu trago, términa. Sí, ya. Entonces, terminábamos de decir que, pues, muy poca gente puede lograr, eso que tú ya lograste. Sí. Y yo creo que ese sería un gran mensaje para la gente, ¿no? El perseguir los sueños. Exacto. Pese a todo lo que cueste. Sí. Sí, no. Sí, justo. Es chido, ¿no? Aunque no resulte como quieres, creo yo que el recorrido y el resultado te va a dejar bien satisfecho, aunque no resulte como tú quieras, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo en esa parte. Yo creo que sí, porque, bueno, al menos aquí no sé si vaya a ser famoso o no, que lo dudo. Sí, poco a poco se estará viendo, pero me he estado divirtiendo muchísimo y he aprendido también muchísimas cosas con el simple hecho de traer a alguien y platicar con esa persona. La verdad sí me abre muchísimo la perspectiva o las perspectivas de cómo veía las cosas antes y cómo las empiezo a ver ahora y eso me agrada. Es algo muy chido. Y creo que muy poca gente se da el gusto de hacerlo porque les gusta encasillarse en su círculo de confort o no sé cómo llamarlo. Sí, porque, de hecho, a mí también me pasa, aunque de pronto podemos decir, bueno, pero tú ves niños que puedes aprender o qué te pueden enseñar ellos. Definitivamente yo con ellos aprendo muchísimas cosas. Igual de pronto también te dejan pensando. Sí, claro. Cuando, como el meme que dice, como cuando di un consejo y terminé tomando el consejo yo o algo así. No recuerdo exactamente. No, no me acuerdo. Bueno, ya después lo checamos. Pero sí, se refiere justo a esa parte en la que de repente estás tú diciendo ¿Y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y de pronto en tu mente dices, maldita sea, yo no lo estoy haciendo. Sí, claro. O sea, también. Sí, sí, sí. Que pasa muy... Que es como muy visto cuando, por ejemplo, tú eres el soltero de la relación. O, diga, el sol... ¿Qué? ¿Cómo? El soltero de un grupo de amigos y tú les das consejos de relaciones a tus amigos, ¿no? Que sí tienen relaciones y es como de ¿qué? Y tú cuando la tienes, pues duras como dos semanas porque realmente no lo sabes aplicar esos mismos consejos que dan. Sí, está cagadísimo. Y entonces, pues me doy cuenta que sí te agrada trabajar con niños. Eso está muy chido. No sé cómo le haces porque yo no les tengo paciencia, la verdad. Sí, es lo que me dicen. Como que se desesperan mucho. Pienso que, o sea, te decía que de por sí se necesita tolerancia. Con los niños creo que es diez veces más. ¿Será? Yo digo que sí. Es que... No sé. Pienso que es muy divertido trabajar con ellos también. Bueno, sí, no lo dudo. No lo dudo. Pero yo sí tengo un problema con los niños chiquillos. Chiquitos, perdón. Que son como de unos de cinco a... De uno a trece años. No, fíjate que recién nacidos no tengo tanto problema. Hasta que tienen como uno... Te digo, como unos cinco a más o menos unos diez. Creo que ya los tolero más. Pero en esa etapa no. Ya que hablan, caminan y ya hacen todo. Ya son independientes y cositas. Sí, exacto. No, no, no. No tanto por eso, pero... Bueno, sí, un poquito. Pero, o sea, yo sí soy una persona cero tolerante con el... Con los ruidos, gritos y demás. O sea, si por ejemplo... Por ejemplo, donde trabajo, sé que hay mucha contaminación auditiva. Me pongo yo mejor mis audífonos y me pongo a escuchar cosas que pues a mí me gusta escuchar. Como por ejemplo podcast. Este... Y ya me la llevo como más relax. Pero... Si no fuera por eso, yo creo que en ese momento me harto. ¿Por qué? Porque no soporto que estén muchos los ruidos. Por ejemplo, cuando voy a fiestas, a lo mejor estoy feliz unas tres, cuatro horas. Después sí ya me empieza a hartar mucho la música. Tres o cuatro horas es mucho para mí. O sea, aguanto demasiado ese ruido. Bueno, pero porque yo ya estoy como de... Ah, sí. Sé que voy a ir a escuchar música. Sé que me voy a ir a divertir de esa manera. Y de hecho también por eso casi no voy a... Este... ¿Cómo se llaman? A festivales. Porque sí sé que en todo momento son gritos, son chiflidos. Y es como de... Oh, yo no quiero. Ya, ya, ya. Te cansa eso. Sí, sí. Para mí sí es demasiado cansado. Es de lo que más me canso. Y al otro día me quedo en mi cuarto escuchando la nada. Escuchando cómo crecen mis plantitas. Sí. Entonces, ¿de alguna forma estás asumiendo que los niños hacen mucho ruido? Algo así. Lo que yo he visto. Obviamente no, no. Bueno, sí lo asumo. Yo creo que sí. Más o menos hacia eso iba tu comentario. Y eso es precisamente una de las cosas por las que no me gusta. Y de que de repente también no sé cómo tratarlos porque sí me da como mucha desesperación de que sé que en cualquier momento se pueden lastimar. Por ejemplo, que los veo corriendo y demás. No, espérense, se van a lastimar. O sea, sí me sale la mamá que todos llevamos. Este, de no, 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 siéntate niño. Sí me explicó. Entonces también me desespera mucho eso de que no se están quietos. Pero yo era así. Pero son ciertas cosillas que sí es como de, ay, no. Pero no. Sí, entiendo. O sea, los niños son muy, muy bonitos y sí comparto la idea de que los niños deben de ser felices. Los niños deben de crecer, tienen que crecer siendo felices. Y punto. No hay más. Sí, ojalá eso lo entiendan muchos papás. Exacto. Ay, ese es un pinche problema con los papás porque... Probablemente eso que te genera a ti a mí también. Igual, quizá. Pero hay que manejarlo, ¿no? Sí, hay que saberlo manejar. O sea, creo que tengo un tema para platicarlo con la psicóloga. Sí, 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 claro. Porque creo que también se puede tratar esa tolerancia hacia las personas chiquitas. Sí, yo digo, ¿no? Personas chiquitas. Sí, personitas. Entonces, bueno, precisamente tomando esto que te acabo de mencionar, que los niños deben de ser felices, ¿cómo debe de vivir un niño? O sea, con base a tus experiencias, tus estudios, ¿cómo considerarías que se podría sobrellevar a un niño para que efectivamente pueda llegar a ser feliz? Pienso que es complicada la... no la pregunta, sino la respuesta, porque las condiciones en las que todos vivimos son muy distintas. Sin embargo, pienso que sí es necesario tener un ambiente de respeto. Ok. En México es complicado tener eso. Complicadísimo, sí. ¿Verdad? Sí, es complicadísimo. Sí. O sea, no por nada somos como el primer país en donde hay abuso sexual. Claro. ¿Vale? Entonces, sí, pienso que las condiciones tienen que ver mucho con esta cuestión de respeto. Respetar precisamente las necesidades de los niños, sus emociones, validar esas emociones, los cuidados que requieren, sus derechos también. También. Entonces, pienso que justo abarcando esas partes podemos tener niños felices. Ok. Pero, pues también hay que ver cómo lo ven los papás, porque también de pronto sus necesidades no son las mismas que las de los niños. Sí, y anteponen las necesidades, o sea, los adultos anteponen las necesidades siempre de los niños, ¿no? O sea... Depende. Bueno, sí. Sí, porque hay algunos que tienen una perspectiva más adultista y es como de, pues es que yo no tengo tiempo, lo cuida la abuela, lo cuida tal persona. De hecho, es a lo que iba, ¿no? O sea, por ejemplo, en muchas ocasiones los adultos piensan más en necesidades que ellos creen que se tienen que cubrir a necesidades que en verdad se deben de cubrir, ¿no? En muy pocas ocasiones, pues ya lo dicen y dicen bien que nadie les enseña a ser papás a nadie. Exacto. Eso sí me queda perfectamente claro. Y creo que te mencioné, ¿no? En algún momento, en un comentario, que a mí, por ejemplo, se me hace algo egoísta el decir quiero tener hijos sin pensar en las consecuencias que puede llegar a tener. Porque precisamente tengo bien presente eso de, es que no sé tratar niños, no sé cómo voy a tratar al mío, entonces también no me gustaría traer a un niño nada más para que sufra, para que nada más le esté pegando, para esto, para lo otro. Si no sé, entonces no quiero tener un hijo. Sí, no sé si sería egoísmo o sería falta de conciencia. ¿En qué sentido? Pues en ese aspecto en el que no se está pensando en lo que puede llegar a pasar y en lo que el niño va a necesitar. Ok, ya entendí. Porque, bueno, yo lo veo como egoísmo porque pues precisamente esto que te digo, o sea, nada más piensas en tus necesidades y cubrir tus necesidades. Y no piensas en cubrir las necesidades de esta personita que puede existir. Pero sí no la había visto también de esa parte inconsciente. Que bueno, va como muy de la mano, ¿no? Sí. Sí, va muy de la mano. Pero creo yo que, bueno, desde antes, desde antes creo que debimos de haber cambiado como que esa idea de simplemente tener familia por tener familia, por querer tener a alguien con nuestro apellido o alguien que se quede con nuestros bienes y cosas así. Entonces sí deberíamos de cambiar. Muy, muy, muy cabrón eso. Muchas cosas. No sé si te acuerdas que en una ocasión estábamos platicando acerca de cosas que veíamos en la televisión. ¿De niños? Ajá. Sí, lo recuerdo. Y me comentaste así como muchas caricaturas y demás. Ajá. Y yo lo que te comenté fue, yo también fui criada por la televisión. Ajá, sí, sí, es cierto. De hecho, sí. Entonces, pienso que actualmente ya la crianza no es precisamente la televisión. Ya es YouTube. Exactamente, exactamente. O las redes sociales. O las aplicaciones, los juegos. O sea, en ese momento no te lo entendí así como tú, como ahorita me lo estás explicando, sino lo entendí de, ah, no manches, o sea, tú creciste también viendo todas esas, ¿no? O sea, o sea, que estaba chido también. Ajá. Sí, sí, estaba chido. Porque sí, de hecho vi, yo creo que todo lo que tú veías, que me comentaste, yo creo que era también. Sí, pero me refería también a esa parte de que también de alguna manera te dejaban ver la tele, pero era como de, quédate ahí en la tele. Ah, sí, ahí quédate y porque yo me voy a ir a trabajar y ya cuando regrese ya te la pago. Sí, 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 sí me pasó bastante. Principalmente fines de semana. A mí siempre. Sí, qué mal plan. Sí. Llorando. Sí. No me digas eso. No, sí, sí tengo un problema cuando dejan a los niños solos porque también lo viví y fue parte de una, este, de una ruptura familiar en donde el papá peleó a los hijos solo para, para él dedicarse a trabajar, que sí le agradezco mucho a mi papá porque pues gracias a él estoy aquí, pero también, sí, como todo, ¿no? Hubo fallos, yo también tuve fallos, pero pues fue parte de, entonces sí me hubiese gustado que de repente mi papá llegara y me dijera, ah, sí, sí, sí pesa. Sí. Sí pesa mucho, bueno, en muchas ocasiones sí, de repente sí pesa ese tipo de cuestiones y ya cuando eres grande ya las resientes bien cabrón y tienes un buen de problemas, ¿no? Ajá, y entonces regresando a la pregunta que me hacías de qué cuidados necesitan y demás, pienso que también en esa parte estamos, pienso que también en esa parte estamos teniendo cierta falla. O sea, en dar por hecho de que el niño está ahí y si está en el celular o en la tablet. Mientras no moleste. Una o dos horas, exacto. O sea, no, porque tendría que fungir como parte de la crianza, las aplicaciones, los juegos, la televisión, el TikTok, etc. Que fíjate que yo también tengo como ahí un detallito, porque por ejemplo en muchas ocasiones he escuchado gente profesional decir, es que como en vez de que los niños estén jugando, no les deberías de comprar a un niño una consola y cosillas así. Que sí, ok, estoy muy a favor de que efectivamente los niños no deberían de estar más de una hora. O sea, no todo el día. Ajá, más de una hora no deberían de estar jugando. Pero yo creo que sí podrían tener juegos o bueno, estar jugando videojuegos. Pero efectivamente con la supervisión de un adulto o jugando con un adulto, creo yo que eso ayuda más, hace que también el niño tenga un mayor lazo de que pues lo entiendes y cosillas así, ¿no? Creo yo, no sé, no soy psicóloga. Bueno, pues lo que pienso es justo esta parte de que no es que esté en contra 100%, no es que diga que definitivamente no lo tengan que usar, pero sí tener un control en los tiempos y en los contenidos. Sí, sí, sí. Simplemente hace como unas tres semanas una niña me dijo, ¿ya viste el juego del calamar? Una niña como de cinco años. Sí. Y yo pensando, güey, ¿por qué chingada madre tuvo que ver esa serie? Sí, claro. O sea, como adulto a lo mejor tú puedes decir, está chida, está muy bien, pero que tú quieras. Sí, me gustó, no me gustó. Tal cual. Pero que lo vea una niña de esa edad, sí dice, pues, ¿qué está pasando en casa? ¿Dónde están los papás? Que fíjate que es algo que se me hace muy cagado, porque al menos lo vivo en mi casa, en donde dicen, es que no debes de decir groserías porque ahí está la niña, pero sí se ponen a ver programas como 40 y 20, pendejadas así, y es como de, ay, güey, no mames. O películas en donde sale Omar Chaparro y Marta Higareda y es como, no mames, dicen una pinche grosería cada dos segundos nada más para hacer, este, reír a la gente, entre comillas. O sea, tengo un problema también con esas películas. No, es que sí, soy un poquito payaso, no, soy muy payaso, soy muy payaso para las películas, entonces, este, todas las películas del cine mexicano, o la mayoría del cine mexicano que han salido, me cagan por precisamente eso. Pero ya es un punto payaso, pero sí, o sea, sí se me hace muy cagado eso, de que efectivamente te dicen, no digas groserías, o no digas esto, o no hagas esto, porque están los niños, pero sí los ponen a ver ese tipo de contenidos, narcoseries y demás. Y es como de, güey, no mames. También me ha pasado que me dicen, ¿ya viste a la Reina del Sur y esas cosas? Y yo como, no, ¿de qué trata? Y te cuentan todo. Y es como de, morro, yo ni las veo porque están culeras. Me dan miedo, ¿no? Ni yo las veo porque están culeras. ¿Tú por qué las ves? Pues sí, sí llega a pasar. Sí, sí está, está muy cabrón. Entonces, tú sí, bueno, retomando tu respuesta de cómo un niño puede llegar a ser, o cómo debe de vivir un niño, sí debe de haber mucha regularización, muchas regularidades, por así decirlo. Pues sí, pienso que también es importante que los papás tomen conciencia de muchas cosas personales. Ok. Porque también de pronto en la misma crianza, pues, llega a haber mucha violencia. Claro. Y está muy normalizada la violencia. Sí, de hecho. También. Sí, de esa peada y... Tal cual, las groserías, como decías, los golpes. De repente... El chanclazo volador. Claro. Sí, y México es... Tal cual. Es muy afecto a eso que... Tan afecto... Lo normalizamos tanto que ya nos reímos de él, ¿no? Ajá. Es parte del proceso. Es parte de crecer TV. No, pero sí, sí está... O sea, ya entrando en perspectiva y recordando todo eso, pues, sí está muy, muy ojete. Y en muchas ocasiones hasta te ponías a hacer competencias con tus amigos. Bueno, por ejemplo, a mí me llegó a tocar. ¿Cómo? En el sentido de que, no, es que mi papá se pasó de lanza. Ah, pues, ¿qué te hizo? No, es que me dio un pinche coscorrón. Ajá. Ah, no mames, a mí me dio un pinche cinturonazo y ya se ponían a decir... Y era como de, ah, no mames, sí, estás cabrón tú. Y ya. Pero realmente no era... Ah, me tiró un diente. Ah, exacto. Cosas así. Exacto. Y, o sea, tan normalizado lo teníamos a... ¿Qué edad tienes cuando estás en secundaria, en primaria, en sexto de secundaria? ¿Cómo es? No, de secundaria, de primaria. Tal vez unos 10, 11. Bueno, a esa edad. A esa edad me pasó. Pero sí, tienes razón, está muy normalizado. Y no solo en ese momento en el que te pasó, sino actual. Sí, no, mucho después. Y no sé si también te pasa que de repente los papás son como, ah, nosotros nos pegaban peor que ustedes. Ajá, sí, y es como de... Güey, no tienes que presumir que te pegaron peor, no. Debes de cambiar. Con el cambio de la plancha y esas cosas. Sí, debes de... No, no presumas que te pegaron. Exacto, o sea... Presume que estás cambiando y que estás mejorando como persona. Eso tienes que presumir, no... No que te pegaron. Sí, exacto. No, sí, sí, sí está... No, si vivimos... Ay, Dios mío, México. Mira, amo mucho mi país. Pero así como lo amo, sé que valimos madre. En muchos aspectos. En muchos aspectos. No voy a hablar de política. No, yo tampoco. Pero sí, en muchos aspectos. Sí, estoy de acuerdo. Y también políticos. Pero, bueno, pues vamos a terminar este podcast. La verdad, me encantó, me encantó que estuvieras aquí. Sí, este, me abrió muchas, muchas, este, muchos recuerdos, la verdad. Y me hizo pensar más de, a mierda, pinche vida de mierda que he llevado. No, no es cierto. La verdad, este... No, no es el sentido. Sí me hubiese gustado tener otro tipo de vida en ciertos momentos. Pero creo yo que, gracias a ello, sigo aquí. Entonces, este, pues vamos a terminar ya prácticamente con esto. ¿Algo que quieras agregar a, pues, este, ya para terminar? ¿Una conclusión? ¿Algo? Pienso que tenemos que hacernos conscientes de nuestras propias emociones, nuestras acciones. Lo que decimos, hacemos es muy importante. No solo en cuanto a la manera en la que estamos criando a los niños, sino también en nuestra misma interacción con las personas, con todas. Porque también noto mucha indiferencia, intolerancia, falta de empatía hacia los demás. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pienso que personalmente todos debemos trabajar en esos aspectos. Sí, claro. Y eso que tú mencionas de la intolerancia y demás, pues se ve claramente en internet. De que algo que no les gusta lo hacen viral y se burlan de él, ¿no? Y sí, está cabrón. Pues sí. O sea, güey, no mames, respeta y ya. Ten tantito, tantito criterio y ya. Pero, sí, entonces con eso terminamos. Sí. Me, me, reitero, me, me gustó mucho que estuvieras aquí. Estuvo muy chido. Creo que ha sido uno de los mejores programas o capítulos en donde, pues, hemos podido profundizar mucho más un tema y llevarlo a otro nivel. En donde, pues, vemos más todavía la porquería de seres humanos que podemos llegar a ser. Entonces, con esto, pues, terminamos. Este, pues, tú tienes un pequeño negocio, no sé cómo decirle. Emprendimiento. Emprendimiento, sí. Eres emprendedora y eso está muy chido. Apoyan los negocios de sus amigos, eso sí. Y, este, el día de hoy nada más quiero que nos digas tus redes sociales para dónde te podemos encontrar para estos productos. Que, la verdad, yo ya te compré y están muy chidos. Y me ayudaron. Nada más, dinos, ¿de qué se tratan estos productos? Bueno, pues, también estuve, además de que trabajo como psicóloga, hago estos productos que menciona Gerson. Son jabones y me pueden encontrar como Inmaculada Jabones. Ok, perfecto. ¿Esto en? En Instagram. Nada más. Solo en Instagram. ¿Por qué? Por el momento. Ah, ok. Bueno, muy bien. Y nada más, rapidísimo, ¿cómo llegué? ¿De dónde salió esa idea de hacer jabones? Ay, pues, no es algo muy profundo ni nada de eso. Simplemente fue algo que en alguna ocasión yo compré con una persona que vendía, que eran jabones artesanales, precisamente, y me llamó mucho la atención y yo dije, ay, creo que yo puedo hacer eso. Ok. Y ya de pronto, entonces, empecé a investigar, a prepararme y, pues, hasta que llegó el momento en el que yo lo hice. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, reiteramos, Inmaculada Jabones. Sí. Son jabones artesanales, totalmente naturales y se podría manejar como veganos porque no se utiliza nada animal. Exacto. Entonces, también no utilizan productos que vengan de lastimar animales, como muchas marcas lo son, porque sí está horrible. Y, de hecho, yo he tratado de cambiar un poquito esos hábitos. Me ha costado muchísimo, pero ahí voy poco a poco. Sí. Entonces, Inmaculadas Jabones, iba a decir otra cosa, Inmaculadas Jabones en Instagram, son jabones artesanales, huelen muy rico. Y, bueno, yo les comento nuestras redes sociales en donde nos pueden encontrar, que es en Instagram, como seamos-expertos, en Facebook, como seamos-expertos podcast. Y, bueno, ya saben, síganos en YouTube, o, bueno, suscríbanse, síganos en Spotify y a ver en qué otra plataforma logro subir esto. Y, pues, muchas gracias y, pues, bye. Gracias. No, gracias a ti. Bye. Sí, ya.